Y voy a compartir también la sesión de hoy, está en el GitHub, se llama clase 4. Bien. Hoy día vamos a cerrar entonces el capítulo de redes de colas y vamos a ver el caso de redes de colas cerradas con nodos cuya tasa de servicio depende de la carga. Porque si recuerdan la sesión anterior, vimos redes cerradas, pero vimos resoluciones en el caso de que el tasa de servicio fuera constante. En este caso entonces, bajo las condiciones de las redes de Gordon-Newell, recordemos cuál era la propiedad, ¿cierto? El teorema de Gordon-Newell nos decía que en el equilibrio las probabilidades tenían la forma producto, pero con una constante, ¿cierto?, que se definía como la suma sobre todo estaba posible en la red de esas expresiones de tipo producto. Y en esas expresiones, ¿cierto?, cada componente que depende de un nodo I tiene la forma de E a la I, donde E a la I es solución de la ecuación de balance de flujo entre nodos. Y el denominador, ¿cierto?, tiene esta expresión con la habitatoria, como la expresión de nacimiento y muerte que veíamos antes, ¿cierto? En que la tasa de servicio va dependiendo del número de trabajos en el nodo, ¿ya? Por eso es una piratoria, no simplemente una exponenciación. Siempre es cierto con la condición de que la suma de los N subí, sobre todo los nodos posibles, sea igual a este genio. ¿No? No me equivoqué aquí. Sea 1. Perdón, sea K. ¿Cierto? Que el número de trabajos en la red completa es K. Bien. Entonces, y nosotros para el caso, perdón, para el caso de nodos con tasa de servicio constante, habíamos deducido una manera de calcular la constante de proporcionalidad. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el caso en que las tasas, entonces, esto de X subí ya no son, tienen esta expresión producto. Para eso, entonces, también es un algoritmo de convolución que es el siguiente. La función generativa que vamos a usar es de esta forma producto, ¿cierto? De la F sub Z, F sub Z igual a F sub 1 de Z, F sub 2 hasta F sub M, en donde el F sub Z sub Z, F sub Z sub Z, F sub Z, F sub Z a la K. Una suma infinita. ¿Qué obtenemos con eso? La gracia de esta serie infinita es que los coeficientes que acompañan a la variable Z a la K, son justamente la suma de todos los productos de la forma X1N1 hasta XMNN, con la suma de su I de 1 a M igual a K. O sea, justamente nuestras constantes de proporcionalidad. De manera que F de Z, ¿cierto? Se va a poder escribir exactamente como 1, que sería 1 por Z a la 0, ¿cierto? Más G de 1, M por Z a la 1 hasta G de K, M por Z a la K, etc. Una suma infinita. Entonces, en este producto, en esta función generativa F de Z, cada elemento que acompaña a Z a la K es justamente la constante de proporcionalidad que nosotros andamos buscando, dependiendo de K el número de trabajos en el sistema. ¿Esa explicación se entiende? Bueno, una vez que sabemos entonces que el coeficiente que acompaña a Z a la K en esta serie infinita es lo que andamos buscando, vamos a ver un modo de calcular SF de Z. La función generativa, entonces, para nuestras constantes G se va a escribir como sigue. G1 de Z exactamente igual a G1 de Z. ¿Ya? Este es el primer coeficiente de este producto. G sub i de Z lo podemos escribir como G sub i menos 1 de Z por F sub i de Z. Y así, efectivamente, el coeficiente que acompaña a Z a la K en G y de Z es exactamente G de K, I. Y, particularmente, nosotros vamos a estar interesados en G de K, N, ¿cierto? Evaluando esto hasta i igual a n. Y eso es la constante que nos interesa. Esto de acá es simplemente un modo iterativo de calcular el F de Z, ¿cierto? Partiendo con el primer nodo hasta el m. Y ahora, entonces, igualamos coeficientes que acompañan a Z a la K en estas ecuaciones y nos va a quedar que G de K, 1 es exactamente X1 de K, ¿cierto? El caso es que hay un solo nodo. G de K, I es esta sumatoria, es esto que viene de acá. De J igual a 1 hasta K de G de J, I menos 1 por XI K menos J, ¿ya? Bueno, ¿cuál es la grasa de este producto? Es que justamente sabemos que es el que acompaña al Z a la K, ¿ya? Y es lo que andamos buscando. En todos los dos casos, con más o menos nodo. Bien. Y de este modo, entonces, con esta iteración, vamos a tener G de K, M, que es lo que buscamos y que es mucho más rápido que calcular, ¿cierto? Todos los estados posibles de los productos y enseguida calcular la sumatoria. Esto de aquí, las últimas dos ecuaciones, es lo que se llama el algoritmo de convolución. Vamos a ver un ejemplo. Dice, consigue un sistema cliente-servidor con M clientes y un servidor con una CPU y dos discos de almacenamiento. El sistema se puede modelar como la reservada de colas de la figura, en quien el nodo de cliente se caracteriza por una tasa de servicio dependiente de la carga, dando cuenta del número de clientes en estado de reflexión. Entonces, en este caso, le incluí a los clientes en el sistema que podría ser requerimientos, ¿cierto? De usuario, el modelamiento que ustedes quieran, pero al incorporarlo, entonces, trabajó en una red cerrada, ¿ya? Porque no hay un cambio en el número de trabajos. El número de trabajos en el sistema va a ser siempre M, ¿ya? Repartido ya en las colas de los discos o de la CPU o en la reflexión de un cliente. Vamos a considerar que es simplificado con M igual 10. Probabilidad de arrutamiento P igual 0,5, igual probabilidad, entonces, de ir a un disco o de volver a terminar un requerimiento. Y Q igual 0,4, entonces, no es la proporción de trabajo que van a un disco u otro. Los tiempos de reflexión de las estaciones clientes se distribuyen en exponencial de tasa M, su C igual 0,1 requerimientos por segundo. Los tiempos de salir de la CPU y los discos también son exponenciales con tasas 4. Requerimientos por segundo 0,2 y 0,4 respectivamente. Ahí. Entonces, la A dice, calcule el número de estados posibles de la red y dibuja el grafo de la red. Escribe el sistema de posiciones de balance de flujo y obtenga valores para los de subis. Y calcule la constante para el cálculo de probabilidades del equilibrio considerando el algoritmo de convolución, lo que acabamos de ver. Luego, las probabilidades del equilibrio, el número de trabajos y utilización de cada nodo. Y por último, para el cálculo de los tiempos de respuesta, a veces se consigue que para los nodos con tasa de servicio fija, que son las CPU y los discos, la tasa de proceso es exactamente la tasa de servicio por la utilización. Eso es lo que ocurre cuando tenemos nodos con un solo servidor. Entonces, tasa de servicio fija y un solo servidor, son esas dos condiciones. Y utilizo el anterior para calcular la tasa de proceso y tiempo de respuesta de cada nodo. Bien. Esto es cierto, esto último, él lee estas indicaciones porque como nosotros en redes cerradas, cuando las ecuaciones de balance de flujo no nos permiten calcular la tasa de proceso de manera única, esta nueva, esta condición nos viene a suplir esa, una quinta ecuación, digamos, con la cual, en este caso que es de cuatro nodos, con la cual se pueden determinar de manera única las tasas de proceso. Bien, vamos a la resolución. No sé si queda alguna duda denunciada. ¿Cuál es la pregunta? No, aquí no hay dudas, profesor. Ah, ok, muy bien, vamos. El grafo. Entonces, el grafo, tenemos cuatro nodos, tenemos el nodo clientes, que llega con probabilidad 1 a la CPU, de ahí, cierto, va con probabilidad P1-Q al disco A y PQ al disco B, se devuelve con probabilidad 1 a la CPU y 1-P vuelve a los clientes, devuelve el requerimiento, digamos. Bueno, y las probabilidades. Entonces, esa sería la A, la B, la ecuación de balance de flujo, la tasa de procesos de la CPU es exactamente lo que sale en la CPU es igual a lo que llega, que es lo que llega del disco A, del B y del nuevo cliente. Lo que llega al disco A, cierto, es P por 1-Q, lo que viene de la CPU y lo mismo ocurre para el disco B y para el nuevo cliente. Entonces, si ustedes se fijan, basta con que le pongamos un valor a la tasa de proceso de la CPU para poder calcular las otras tres. Entonces, por simplicidad, porque recuerden que cualquier solución no sirve en este caso, vamos a suponer que E de la CPU es 1, con lo cual E del disco A es 1 por P por 1-Q, esto es 0,5 por 0,4. No, 0,5 por 0,6 nos da 0,3. Después, lambda D es 0,2 y lambda C, o sea, S, perdón, porque es una solución cualquiera, es 0,5. Con esos valores, entonces, vamos a pasar a la C, que dice, calcula la constante para el cálculo de la constante normalización. Entonces, con el algoritmo de convolución, vamos a calcular la constante G. Y aquí yo escribí un código en función de las ecuaciones que tenemos arriba en R, pero como ya les he dicho en otras ocasiones, si ustedes quieren lo reciben en falta, ¿cierto? Y puede ser igual que utilizado en el nombre. Ya, entonces tenemos que el número de trabajo en la red son 10. Estos son los ESUBI que acabamos de calcular. Estas son las tasas de servicios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No se escucha? ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Me prendió, creo. ¿Aló? ¿Me puedes repetir que no escuché? Escuché la última palabra. Pero alguien tiene el micrófono prendido. ¿Se me escucha, por favor? Ahora sí. Dime. Que se escucha, pero alguien tiene el micrófono prendido. No sé. Ah, ya. Por favor, los micrófonos. Bien. Entonces, ahí hacemos los valores iniciales, ¿cierto? Para los E, para los MU. Y en seguida, entonces, calculamos los X sub i en i. Para los cuatro nodos. Y considerando valores de n sub i de cero hasta acá, para todos. Eso hacemos un ciclofono. Y recordemos, entonces, ¿cierto? Que los X i de n sub i son los productos. Que en el caso de los nodos de tasa de servicio constante, simplemente va a ser ir agregando, ¿cierto? O sea, más elementos al producto. Pero en el caso del nodo cuya tasa de servicio depende de la carga, ¿cierto? El del nodo cliente, vamos a ir multiplicando por K. Si es que hay K clientes, digamos, en estado de reflexión, entonces se utiliza por K la tasa de servicio. Entre dos y K. ¿Sí? Camino. Con eso, entonces, tenemos los X sub i y podemos usarlos después en el algoritmo de convolución. En el algoritmo de convolución, entonces, vamos a... Bueno, aquí tenemos una cosa del R que indiza desde 1. Entonces, el 0 en realidad es 1 y el K es la fila K más 1. Es una pequeña traslación. Entonces, efectivamente, en la primera fila vamos a tener los X sub 1, ¿cierto? O sea, vamos a tener 1 porque... Ah, aquí, no sé si lo dije, con la misma convolución. Claro, los G de 0, i, ¿cierto? Si hay 0 trabajo en el sistema, la constante de profesionalidad es 1, porque tienen todos los coeficientes elevados a 0, ¿ya? Y es un solo estado posible. 0, 0, 0, 0. En el caso de 4, no. Por lo tanto, los X sub 1, que corresponde al 0, es un 1. Y los X sub 2 es exactamente E sobre 1, ¿ya? Y los siguientes, perdón, son los X y los G, respectivamente. Este corresponde a... La G1 corresponde a G sub 0, ¿cierto? Y el primer... Para el primer 2, ¿cierto? Podemos poner... La primera ecuación del algoritmo de convolución, que es X sub 1 de todos los valores posibles de K, ¿ya? Y la convolución es la siguiente ecuación, entonces. Hacemos el ciclo sumando sobre todo los valores posibles, cuyo acompañante sea Z tal a K. Y iterando, entonces, desde la fila de la columna 1 hasta la columna 4, en este caso, ¿cierto? De 2 a 4. 2 a M podríamos haber puesto de modo más genérico. Y finalmente, entonces, la constante que ya nos va a usar y hacer los cálculos es exactamente la que está en la posición K más 1, 4. Corremos esto. Y ahí tenemos, entonces, los valores de los X sub i. Y enseguida, los valores de la constante de normalización. Y es el último valor, ¿cierto? El que nos interesa. Consultas. ¿Algo del código que no se entienda? ¿O del algoritmo de convolución? Profesor, ¿podría mostrar la fórmula que estaba antes? Ahí. ¿Eso? Sí, por favor. Ahí está. ¿Cuál es la pregunta? No, era verla para ver el código. Ajá. Vale, profe. Aquí lo importante, entonces, es que la suma de J y K menos J tiene que ser K. Porque este es el que, obviamente, acompaña Z a la K. ¿Ya? Y el I corresponde a la columna que estamos calculando. Es lo mismo que tenemos acá. ¿Cierto? J más 1 más K más 1 menos J suma, en realidad, K más 1 en este caso. No, estos dos suman. Sí, K. Pero es por el tema de la... Sí, no exactamente igual, pero es el que acompaña Z a la K. Lo que pasa es que estamos corriendo en uno, en los dos sectores. Tanto en J como en X, es el sub 2 el que corresponde a 1 y el sub K más 1 el que corresponde a K. Por eso queda así. Bien, vamos entonces a... Con eso tenemos la constante, que era la pregunta C. Con la D vamos a hacer las medidas de desempeño. Vamos a seguir el camino largo, porque en realidad existe un camino usando también algoritmo con volución para calcular estas cantidades de manera más eficiente. Pero aquí lo vamos a hacer, digamos, de modo genérico, de modo fuerza bruta, digamos. Partimos entonces con... O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular, vamos a generar todos los estados posibles. Ah, había una pregunta que era todos los estados posibles y no lo calculamos. ¿Cuántos son todos los estados posibles en este caso? Lo vamos a calcular aquí al final. De acuerdo a la fórmula, ¿cuántos estados posibles tenemos en el caso genérico? ¿Cuántos son todos los estados posibles en el caso genérico? No. ¿Cuántos estados posibles puede haber en la red? Si tenemos cuatro nodos y diez trabajos. ¿Cuántos estados posibles pueden haber en la red? 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 Vamos entonces al caldo de las medidas de desempeño. Entonces vamos a generar todas las configuraciones posibles, todos los estados posibles y vamos a hacerle una probabilidad. Entonces vamos a mantener la matriz, una matriz de 4 por 2,86 y al lado un vector de 286 con las probabilidades. Lo vamos a ir construyendo iterativamente. El cálculo para el número medio de trabajos en cada nodo y la utilización de cada nodo lo vamos a ir también a construir de manera iterativa. Partiendo entonces con L igual, si tomamos el primer, aquí estamos tomando el primer caso, ya que todos los 10 trabajos están en el primer nodo. Entonces agregamos, cierto, al cálculo de esta esperanza, el caso que hay cada trabajo en el primer nodo y cero en los siguientes. Entonces eso nos acumula en el número medio de trabajos cada por la probabilidad y en la utilización de la probabilidad porque es mayor que cero para el caso del primer nodo. Los siguientes, en el siguiente ciclo iterativo tenemos la generación, cierto, de todos los estados. Con la misma logística que hicimos en la sesión pasada, pero ahora en el primer nodo tenemos 4, entonces vamos construyendo ciertos ciclos de modo de que la suma de las 4 componentes sea K. De ese modo, entonces en el último ciclo, la componente L, la cuarta, de modo 4, digamos, es justamente K menos I menos J menos K para que la suma sea K. Y luego consideramos solamente el caso de los L positivos. Agregamos un nuevo estado en nuestra matriz, en MAT, calculamos la probabilidad, cierto, que es la probabilidad, que es el producto de los X sub i en cada componente. O sea, dependiendo del valor del número de estado, cierto, perdón, número de trabajo en K, no, y más, recuerden que estamos corriendo en uno, así que es I más uno, J más uno, K más uno, L más uno, y dividido por la constante de proporcionalidad. Esa P, entonces, es la probabilidad de este estado en particular, del I, J, K, o L. Lo agregamos entonces en nuestro vector y vamos agregando elementos en el número de trabajo, cierto, es la probabilidad multiplicado por I, J, K, o L, dependiendo del modo en que estemos. Y para la utilización, perdón, también cierto componente a componente, si estamos en el caso de, si el I es mayor que C, quiere decir que la probabilidad, estamos hablando de la probabilidad de que haya más de un trabajo en ese nodo, por lo tanto, ese nodo está siendo utilizado, por eso se le suma la probabilidad de la respectiva. Al final del ciclo, entonces, vamos a tener en L y en U los valores medios que andamos buscando. Ahí tenemos la comprobación, la suma del vector de probabilidades tiene que ser uno. Y, por último, el cálculo de la tasa de proceso, cierto, de acuerdo a lo que habíamos dicho, es el, vamos a hacer, como habíamos, le habíamos puesto nuestro ESUBI a la CPU, el valor 1, el ESUBI era 1, si ese ESUBI lo multiplicamos por la tasa de proceso real del nodo 2, ese es el factor que tenemos que usar para todos los otros elementos de E para tener las tasas de proceso. Eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Tomamos el factor que corresponde al, o sea, que sería la tasa real del proceso del nodo 2, y multiplicamos entonces por ese factor todos los elementos de E. Y con eso tenemos la tasa de proceso de los tres nodos, de los cuatro. Bueno, en particular, si esto se me permite calcular la tasa de proceso del nodo 1, que era el de tasa de servicio constante, que no puede usarse esta fórmula de inestabilidad. Y con eso, podemos por ley del IPL calcular el número medio, el tiempo medio de respuesta de cada uno. Corremos entonces el ejercicio. Aquí está la suma de las probabilidades de cada uno, está perfecto. Y después entonces están todas las configuraciones posibles de estado y las respectivas probabilidades calculadas. Los valores medios del número de trabajo en cada uno, tres coma tres, uno cero nueve seis, cero cuarenta y ocho. La utilización es punto noventa y seis, punto dieciséis, punto dieciséis, cero cuarenta y ocho. Estas todas tienen que tener que tener que uno, por supuesto, punto noventa y nueve, punto treinta y tres. Las tasas de proceso, 033, 033, 033, 019, 013. Y los tiempos medios de respuesta. Aquí la pregunta es, ¿qué verificaciones podríamos hacer para darnos cuenta de que estos valores son correctos? O dicho de otro modo, ¿por qué creen ustedes que la tasa, que el tiempo medio de respuesta del nodo uno es exactamente diez? Voy a volver al enunciado del ejercicio. Dice que se supone que hay M clientes en el nodo dos clientes, ¿cierto? Y que el tiempo de reflexión de las tasas de clientes se distribuye exponencial de tasa mu sub c igual cero un requerimiento por segundo. ¿Ya? ¿Qué significa que sean cero un requerimiento por segundo? ¿Cuál es el tiempo medio de reflexión si la tasa es cero un? La tasa, ¿cierto? La tasa es el inverso del tiempo medio, por lo tanto el tiempo medio de reflexión es exactamente diez segundos. Y luego obtenemos que el tiempo de respuesta en este nodo son diez segundos. ¿A qué se ve esta situación? ¿A qué se ve que el tiempo de servicio o de reflexión en este caso es exactamente igual al tiempo de respuesta? ¿O qué significa eso? ¿Y ya pasó por todos los clientes? ¿Al menos una vez? No, los trabajos, los trabajos, o sea, en este sistema los clientes son los que envían los requerimientos. El requerimiento es el trabajo, ¿ya? El cliente envía un cliente envía un requerimiento, se procesa en el sistema y luego vuelve una respuesta del sistema y el cliente vuelve a estar en estado de reflexión. ¿Qué significa que el tiempo medio de reflexión sea exactamente igual al tiempo medio de respuesta de este nodo completo? Dijimos que el tiempo medio de reflexión son diez segundos. ¿Cuándo en un sistema de colas el tiempo de servicio es igual a tiempo de respuesta? ¿Cuándo en un sistema de colas el tiempo de servicio es igual a tiempo de respuesta? O al revés, ¿cuál es la diferencia entre tiempo de respuesta y tiempo de servicio en un sistema de colas? Como era la expresión, teníamos el tiempo medio de respuesta exactamente igual al tiempo medio de servicio más el tiempo medio en la cola. Por lo tanto, si el tiempo medio de servicio es igual al tiempo de respuesta, ¿qué significa eso? Cuando no hay cola. Cuando no hay cola. Es exactamente lo que ocurre en el nodo cliente. En el nodo cliente no hay cola. Porque vuelve un trabajo acá e inmediatamente llega a la respuesta, ¿cierto? O sea, corresponde a darle la respuesta a alguno de los clientes. No hay una cola aquí. Por eso, entonces, es que nuestro resultado al final del ejercicio, ¿cierto? El tiempo medio de respuesta del nodo cliente es igual. Exacto. El mismo tiempo de servicio. ¿Qué otra cosa podemos ver de estos resultados? Podemos ver cuál es el nodo cuello de botella en este sistema. Por definición de nodo cuello de botella, el nodo cuello de botella es el que tiene la mayor utilización. En este caso es el nodo 3, es un disco. Un disco que tiene características que tiene. El disco A, ¿cierto? Que solamente procesa 0,2 requerimientos por segundo. Y que tiene una probabilidad de ruteo de P por 1 menos Q, que es 0,3. Entonces, de todos los trabajos que pasan por la CPU, el 30% se va al disco A y el 20% solamente al disco B. Por eso, entonces, es que este resulta ser un nuevo cuello de botella. ¿Qué más? El número medio de trabajo en el nodo de cliente es 3,3. O sea, la mayor parte del tiempo los trabajos están aquí en este que es el nodo cuello de botella, ¿cierto? Estos 6, hay 6 trabajos en esa cola. El nodo 4 es el disco B, que prácticamente no tiene cola, ni la CPU tampoco. Acá no hablamos de cola porque son 10 equivalentes a servidores, por lo tanto no hay cola. O sea, simplemente está así de ocupado o desocupado ese nodo. Diga. Profesora, si hubiese un proceso en colados, ¿qué cambiaría en ese resultado al menos? ¿En dónde? Si hubiese un proceso en colados, ¿dónde? ¿En el nodo cliente? ¿En la tasa y el R? ¿En el 1 al menos? Por ejemplo, el R o la... Ya. En el 1, bueno, no puede haber cola por la estructura del sistema, pero supongamos que hubiera otro sistema en que si hubiera cola, normalmente el tiempo de respuesta, el tiempo medio de respuesta tendría que ser mayor que el tiempo medio de servicio, tendría que ser más de 10, mayor a 10. Porque el tiempo medio de servicio en este momento, dado que la tasa de reflexión es 0.1 requerimientos por segundo, es exactamente 10 segundos. Es lo que se demora en promedio un cliente en enviar un requerimiento al sistema. El inverso es 0.1. 1 sobre 0.1, que es igual a 10. ¿Sí? Entonces, este R debía ser mayor. 11, 10,8, no sé, cualquier valor. Mayor que 10. Vale. Bien. ¿Esta cosa podemos destacar aquí? Bueno, eso sería por el momento. Bueno, obviamente, la suma de los tiempos medios, perdón, de los números medios de trabajo en cada nodo, tiene que ser, es una R cerrada, por lo tanto, tiene que ser 10. O sea, si sumo este más este, más los cuatro, tiene que ser, la suma tiene que darnos 10. Bien. ¿Otras dudas? ¿Algo del código a lo mejor que nadie queda raro? Bueno, se estamos aquí, y pasamos entonces a una formulación alternativa para hacer los mismos cálculos, que es el análisis del valor medio. En la sesión pasada ya vimos un mecanismo para hacer el análisis del valor medio, pero era solamente en el caso de nodos con tasa de servicio constante. Ahora vamos a ampliarlo al caso en que haya nodos con tasa de servicio dependiente de la carga. Una de las ecuaciones en el algoritmo iterativo era esta. Esta se mantiene, ¿cierto? No hay nada nuevo ahí. Lo que va a cambiar son las otras ecuaciones. Vamos viendo. Vamos a notar pi sub i de j, k, la proporción de tiempo que el nodo i tiene j trabajo cuando la red completa tiene k trabajo. Esto en el equilibrio, entonces esto es una especie de probabilidad, ¿ya? Condicional, ¿ya? J trabajo en el nodo i, cuando hay k en todo el sistema. Entonces, si ustedes recuerdan el teorema de llegada, esto significa o instituidamente se puede esperar que un cliente que llegue al nodo i, y es que está repetido. Y es que está repetido. Entonces, un cliente que llega al nodo i y encuentra j-1 cliente, en ese nodo, tendrá un tiempo media respuesta igual a... En el fondo se viajó también a un cliente o trabajos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por el teorema de llegadas, recordemos que en el caso de redes cerradas, cuando un trabajo llega a un nodo, entonces, ¿cómo ve la red? Como si fuera la misma red, pero con cáminos un trabajo en todo el sistema. Porque eso es desde la perspectiva del trabajo que viene llegando ese nodo. Entonces va a ser la suma sobre J igual 1 hasta K. De la probabilidad, entonces, de que el nodo Y haya J menos 1 trabajo, dado que hay J menos 1 trabajo en el sistema, por J, ¿cierto? Si había J menos 1, entonces el tiempo de respuesta va a ser J menos 1 más 1, o sea, J por el tiempo medio de servicio de ese nodo, con esa cantidad de trabajos. De trabajos, o sea, Muzubi de J. Entonces aquí tenemos una primera expresión de nuestro nodo de algoritmo iterativo. El número medio de trabajos se calcula como siempre, la suma sobre todo los J de J por P sub I de J dado K. J trabajos en el nodo Y cuando hay K en el sistema. Y para el caso inicial, ¿cierto? En la condición del borde, si hay 0 trabajos en el sistema, entonces, la probabilidad de que haya 0 en el nodo Y para todo Y es 1. Bien, ¿cómo calculamos los P sub I entonces? Nos vamos a calcular del modo siguiente. Vamos a calcularlo. Esto proviene entonces de la expresión de las probabilidades de producto, ¿ya? Recuerden que la tasa de visita por TDK, esta es la misma deducción que hicimos en la sesión pasada. La tasa de visita por TDK vendría a ser nuestro G sub I, ¿ya? Dividido por Muzubi de J, por las probabilidades anteriores, ¿cierto? Tiene la forma producto que tenemos en el caso, a partir del teorema de Gordon-Newer. Entonces, por eso aparece, este vendría siendo el término J-ésimo del producto, de esa forma producto, ¿ya? Entonces, el P sub I de J de J dado K es P sub I de J-1 dado que es menos 1 por el último término de la expresión del teorema de Gordon-Newer. Eso para cada uno de los J entre 1 y K. Y para J igual 0, para que se cumpla que la suma, sobre todo los J posibles, sea 1, entonces es 1 menos es azul. Aquí hemos estado siempre considerando un K minúscula, ¿ya? Porque estamos haciendo un algoritmo iterativo, partiendo desde K igual 0 hasta llegar a K iterativamente, ¿cierto? Hasta el número de cada trabajo que realmente tiene el sistema. En las ecuaciones, entonces, ¿cómo se calculan? Partimos con los P sub I J dado K. Que con K igual 0, ¿cierto? Va a ser simplemente 1. A partir de eso, entonces, podemos calcular R sub I de 0, T de 0, R sub I de 0. Y luego, cuando da igual 1, entonces podemos calcular los nuevos P sub I con K igual a 1. Y luego, cada uno de los otros elementos. En el camino también podemos ir calculando las utilizaciones, ¿cómo es cierto? La suma de J igual a 1 a K de los P sub I de J dado K, cuando el J, entonces, es mayor que 1. Que sería, o de modo equivalente, 1 menos P sub I de 0 dado K. ¿Ya? Y las pasas de proceso, como lambda sub I de K por T de K, o sea, T de K por R sub I. Bien, con este sistema, entonces, de ecuaciones dada por el análisis del valor medio, vamos a poder rehacer los mismos cálculos que hicimos en el ejercicio previo. Particularmente las letras de I y E, ¿cierto? Lo anterior de esa semana. O sea, y no necesitamos calcular la constante normalización. Pero sí necesitamos transformar nuestra red cerrada en una abierta. Y es lo que hacemos a continuación. Transformamos, entonces, la red cerrada en una abierta. Aquí pusimos un nodo 0 entre C y CPU. Podríamos haberlo puesto en cualquier parte. Habían dado los mismos resultados, finalmente. Con lo cual, ¿cierto? Fijamos, dado que la probabilidad de ruteo de C a CPU es 1, nos queda aquí simplemente que la tasa de visitas de C es 1. Con lo cual, la tasa de visitas de la CPU, que era, teníamos la ecuación al revés, ¿cierto? 1 menos P por la tasa de procesos de CPU es igual a B sub C. Entonces, B de CPU es B sub C sobre 1 es 1. Esto viene de la ecuación de balance de flujo. Nos queda, entonces, que la tasa de visitas de la CPU es 2. Y la del cliente es 1, la del CPU es 2. La del disco B, y aquí volvemos a las ecuaciones originales, va a ser 0,6. Y B sub C va a ser 0,4. Entonces, vamos a escribir nuestra ecuación de recurrencia. En este caso, no tenemos, entonces, que calcular las probabilidades para cada posible estado, sino que utilizamos solamente valores medios. Tenemos K igual 10, M igual 4. Vamos a tener nuestros lectores de tiempo, de número medio de trabajo en cada nodo, tiempo, respuesta, utilización. Tenemos nuestras tasas de servicio en cada nodo, nuestras tasas de visita. Y vamos a calcular, entonces, los P sub y el J dado K con PROB y N PROB, que son las iteraciones. PROB es un valor y N PROB es de la iteración siguiente. Vamos a utilizar, necesitamos valores distintos, ¿cierto?, de los MU, dependiendo del número de trabajo en cada nodo. En realidad, esto es específicamente para el caso del nodo 1. Los otros nodos mantienen su tasa de servicio constante. Entonces, en el caso del nodo 1, va a ser MU sub 1 por K, ¿cierto? En cada, dependiendo del número de trabajo en ese nodo. Y el algoritmo iterativo que acabamos de describir, entonces, lo podemos formular aquí. Es un ciclo de 1 a K. Inicializamos el tiempo de respuesta en 0, ¿cierto?, y para poder hacer la suma, que era el P sub J menos 1 dado K menos 1, que es el PROB, es la de la iteración anterior, por J sobre MU sub J, el T de K, que es K sobre, no le van a poner su índice porque simplemente estamos iterando sobre, el que es el K sobre el producto escalar de D con R, ¿cierto? Y se puede escribir así en R. Luego inicializamos DL para hacer la sumatoria, para hacer la suma de los L como la suma sobre, o sea, DL de J por la probabilidad, y el cálculo de la probabilidad es lo que tenemos en la fórmula, ¿cierto?, que es T dividido por la tasa de visitas, no, multiplicado por la tasa de visitas, dividido por MU, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Sí, claro. Por la probabilidad anterior, aquí está la probabilidad de la iteración actual, y esta es la probabilidad de la iteración anterior, que corresponde a esto de aquí. Y por último, con la suma podemos calcular la probabilidad del subcero, ¿cierto?, con el J igual a cero, y también la utilización. La tasa, entonces, está como está descrito, y las cuatro medidas. Y corremos, entonces, esto, y nos da exactamente lo que buscábamos. Obtenemos las mismas medidas de desempeño que con el uso del teorema Gordon-Newald directamente. ¿Dudas? ¿Algún quisieran repasar? Gracias. 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 Bueno, si no hay dudas, ya vendrán en otro momento. Estoy preparando una guía de ejercicio, que se las voy a dejar también en el GitHub. y la idea es que en la sesión del miércoles podamos resolver consultas respecto a ese ejercicio. Profe, ¿una duda? ¿La fecha de la prueba cuándo sería? El otro lunes. Ah, ok. Gracias. Bien, si no hay más consulta, entonces. Seguimos hasta ahí con la materia. Y nos vemos el miércoles, entonces, en sesión de consulta. Si alguien tiene dudas, ahora voy a ver las noticias. Profe, ¿una consulta de las notas? Gracias. Gracias.